Por fin puede medir potencia de forma segura con la tecnología de medición de voltaje sin contacto metálico de Giochi, que revoluciona los métodos convencionales para pruebas de potencia. ¿Le preocupan las electrocuciones al hacer pruebas en sistemas de potencia? ¿Le dificulta conectar las pinzas de voltaje en los cables? ¿Gasta tiempo quitando cubiertas en los terminales y le preocupa causar cortocircuitos y arcos eléctricos? Tenemos un nuevo sistema de monitoreo de potencia para sitios de trabajo que requieran precauciones extremas al usar pinzas de voltaje. Realiza pruebas sin riesgos en nuestra búsqueda de mediciones de potencia seguras y eficientes. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando el primer sensor para pruebas de voltaje sin contacto metálico en el mundo. Conéctelos junto con las tenazas de corriente y tendrá acceso a un sistema de medición que proporciona pruebas más seguras y convenientes. El medidor de potencia Giochi PW3365-20, seguro, simple e inteligente. Este sensor único es una tecnología original de Giochi. Solo tiene que poner la pinza de voltaje sobre el aislamiento del conductor. En este ejemplo, aunque no hay ningún contacto metálico, medimos 200 volts de forma rápida y precisa. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando medimos en un conductor, el sensor de voltaje detecta el potencial eléctrico, el cual es comparado con el del electrodo integrado en el sensor para dar origen a una corriente baja. Entonces, se genera un voltaje suficiente para reducir esta corriente a cero y este voltaje representa la cantidad que circula por el conductor. Las pinzas de voltaje pueden medir en cables de hasta 30 milímetros de diámetro y medir en líneas de hasta 400 volts. Esta tecnología mejora la seguridad y aumenta la eficiencia del trabajo. El registrador de potencia Giochi PW3365-20 es un equipo compacto ideal para instalar en gabinetes de subestaciones y medir incluso cuando los terminales están cubiertos y son difíciles de acceder. Simplemente conecta las pinzas de voltaje sobre los cables aislados. Los tableros con muchos cables tampoco son problema. Los clips de voltaje son muy fuertes y pueden medir incluso en sitios de difícil conexión. Los sensores de voltaje son tan seguros que incluso pueden ser usados en entornos de alta tensión. El registrador de potencia puede ser usado mientras las líneas están en completa operación para que no tenga que interrumpir ningún proceso. La configuración es simple, usando el asistente integrado de configuración rápida. Primero conecte los cables de voltaje al registrador y siga las instrucciones de la pantalla. Luego conecte los sensores de voltaje a los conductores. Luego conecte los sensores de corriente usando el mismo procedimiento. Revise si la conexión está correcta en la pantalla y comience a medir. La configuración es rápida y lo más importante, confiable. La tecnología sin contacto metálico revoluciona las pruebas de potencia y entrega seguridad óptima a todos los profesionales de la industria. Gioqui, manejo energético inteligente, simple y seguro.